¡Ay madre, ay madre, ay madre! ¡Que empezamos! ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a JuntosDesdeCasa.com Mi nombre es Víctor Sánchez, como sabéis, y hoy vamos a ver mis primeras creaciones 3D con Blender. La verdad es que Blender es un programa que a mí me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Blender es un editor 3D, os voy a explicar dentro de muy, muy poquito qué es lo que significa eso y cómo funciona. Pero Blender 3D ha sido algo que me ha fascinado durante años, ¿vale? Yo, a pesar de mi edad, ya no soy totalmente niño o tan niño como me gustaría, pero aquí dentro, que es lo importante, sigo siendo uno. Y desde hace muchos años disfruto de las películas 3D. Recuerdo muy bien las primeras pelis 3D, los primeros Toy Story, los primeros cortes de Pixar. Y siempre me fascinó, ¿no? Cómo los dibujos animados habían pasado de esas dos dimensiones, esos dibujos planos, pues que estábamos acostumbrados. O sea, vosotros no os acordaréis, pero uno de mis favoritos eran los Fruities, pero seguro que vosotros habéis visto dibujos animados de todos los colores. Y muchos de los dibujos animados de hoy en día ya no son en dos dimensiones, ya no son frames planos, marcos planos, sino que lo que tenéis son personajes 3D que viven y se mueven casi como en el mundo real, ¿verdad? Vemos esa profundidad en ellos. Lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo funcionan, cómo funcionan nuestros videojuegos, cómo funcionan nuestros series y programas 3D, las películas como Frozen o como cualquier otra. Cómo están hechas por dentro, quién las hace y qué es lo que hacen esas personas. He de aclarar algo muy importante y es que yo no soy un artista 3D, de hecho me dedico a algo muy diferente, pero este siempre ha sido mi hobby. Y veréis además, no solo no soy un artista 3D, sino que no soy un artista atoll, es decir, no me considero especialmente bueno dibujando, haciendo cosas de este estilo, pero a pesar de eso he conseguido, pues con mucha práctica y con algunos meses o añitos, ¿no?, de probar y tocar, aprender un poquito cómo se hace por dentro. Y eso es lo que quería también comentaros hoy. Si vosotros tenéis vuestro ordenador delante y queréis seguirme durante este tutorial, vais a poder hacerlo. Si solo queréis verlo para haceros una idea de cómo se hace, también vais a disfrutar de este curso de la misma manera. Para aquellos que me vais a seguir, es muy importante que vayáis ahora mismo a blender.org, B-L-E-N-D-R.org, y hagáis clic en Download, os bajéis el programa, que es el que tengo abierto justo aquí arriba, ¿vale?, el Blender, para poder interactuar a medida que nos movemos con esta parte. La segunda cosa muy importante, en el Twitter de JuntosDesdeCasa, arroba JuntosDesdeCasa, han puesto una imagen del robot en dos dimensiones, el robot Zanabot, el robot naranja dibujado en dos dimensiones, y que vamos a ser capaces de ver en tiempo real. Por otro lado, bajaos esa imagen, ¿vale?, es muy importante porque la vamos a usar como referencia. Por otro lado, tengo el chat de Twitch, ¿vale?, que lo tengo justo aquí a mi derecha, vosotros no lo veis en la pantalla, pero yo sí puedo leerlo, y voy a estar resolviendo dudas que tengáis a medida que hacemos el curso. Por tanto, recordad que esto es tan interactivo como vosotros queráis. Yo estoy justo aquí, así que si me escucháis y me leéis, no olvidéis saludarme por ese chat porque os estoy viendo también. Dicho esto, esta mañana ha sido un exitazo, hemos visto talleres geniales de Minecraft, de algoritmos sin ordenador, donde mis primitos han estado siéndolo incluso, hemos visto de todo, hemos disfrutado. Sin más dilación, comenzamos con Blender 3D. Bueno, una cosa importante, veréis que cada vez que hago algo, aparece lo que estoy tocando en mi máquina. Por ejemplo, si hago clic, aparece que he tocado el left mouse, si hago clic derecho, aparece el clic derecho, si uso la rueda, aparece wheel up o wheel down. De esta forma, sabéis cómo hago lo que hago. Tendréis muy claro qué teclas estoy tocando, y después cuando lo subamos a YouTube, podréis incluso seguirlo, ¿vale? Paso a paso. Hola Carol White, acabo de ver tu mensaje en Twitch, bienvenida. Entonces, ahora que tenemos todo esto un poco claro, y que sabemos lo que significa lo que vemos abajo, que es cuando pulso teclas o hago cualquier cosa de esta, comencemos. Veréis, estos robots que veis aquí, ¿vale? Tan chulos, que son básicamente dos de nuestras mascotas de Juntos Desde Casa, lo que he hecho ha sido dos cosillas distintas. La primera, he tomado como referencias los dibujos que un artista mucho mejor que yo, Marta, había creado en un inicio. Y si os fijáis, voy a cambiar rápidamente de vista, voy a pulsar Z, y con Z veréis que aparece esta especie de rueda que me permite cambiar de vista dentro de Blender. Lo voy a hacer ahora y voy a pasar a modo Wireframe. En Wireframe puedo ver las líneas que forman mi escena. Y fijaros que estos robots que he creado son realmente muy, muy simples. Voy a seleccionar una pieza de las que le forman el robot. Fijaros que aquí, haciendo clic en ellos, puedo ver diferentes piezas que hay. Es posible que vuestro Blender tenga el ratón girado, y que para seleccionar tengáis que hacer clic derecho en lugar de clic izquierdo. Yo eso lo tengo cambiado, ¿vale? Porque es más cómodo, pero lo podéis vosotros también cambiar en vuestras preferencias. Las preferencias de cómo funciona están aquí, en Editar, Preferencias, y dentro de... Vamos a verlo muy rápido. Aquí estamos, ¿vale? Si buscáis aquí dentro, veréis que está en la de Input. Y dentro de Input, en el mouse, podéis cambiaros este tipo de cosas. Bien. Cosas importantes. Como os decía, todos los modelos 3D que estamos viendo, no son más que una combinación de vértices, los puntos que ahora os voy a enseñar en un momento, estos puntos de aquí, ¿veis estos puntos? No son más que una combinación de puntos, de aristas, que son estas líneas que unen los vértices, si estáis acostumbrados o habéis dado ya algo de geometría en clase, en el cole, sabréis lo que es esto, y finalmente, caras, que son, pues básicamente, 3 o más puntos unidos por aristas, y definen estas áreas que son caras. Blender nos va a permitir editar las 3 cosas. Si yo, por ejemplo, cojo en este cubo, vamos a seleccionar ahora el cubo que tengo aquí abajo, ¿vale? Y voy a volver, para que lo veáis un poco mejor, voy a volver a pulsar Z, y me voy a ir ahora a el modo sólido. En el modo sólido los vemos así, en grises, como si fuesen materiales fijos. Voy a coger el cubo, y voy a pulsar, para pasar del modo objeto, ahora puedo seleccionar cualquier objeto que está en Blender. De momento no os preocupéis, sé que vosotros no tenéis ningún objeto en pantalla, pero ahora vamos a empezar desde cero. Solo quiero que os acostumbréis a algunos de los controles. Voy a pulsar Tabulador, y quiero que veáis que puedo mover, por ejemplo, usando G, de Grapp en inglés, G-R-A-B, con la G, puedo mover este punto y cambiarlo de lugar. Ahora voy a pasar aquí arriba al modo Arista, y voy a mover una Arista entera, también voy a pulsar G, y la voy a mover. Voy a pasar ahora al modo Cara, voy a seleccionar una cara, voy a pulsar G, y la voy a mover. Entonces, rápidamente, he convertido mi cubo en una pieza de arte abstracto, ¿verdad? En este punto. Pero son pasos importantes. Entonces, ahora que nos hemos familiarizado un poquito con la interfaz de Blender, voy a no hacer trampas, ¿vale? Y empezar desde cero, porque de momento solo hemos visto que tengo algo hecho. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver de aquí, File, New, Archivo Nuevo, ¿vale? Vamos a empezar con General, no voy a guardar los cambios a mi escena de robots, y vamos a empezar desde cero. En vuestra escena, probablemente tengáis, por defecto, un cubo. Esto es lo único que Blender os está enseñando, el cubo inicial. Quiero que os acostumbréis a manejaros dentro de Blender. Lo primero que quiero que hagáis es, con vuestra rueda del ratón, o vuestro botón central, podéis hacer lo siguiente. ¿Veis? La capacidad de movernos, hacer panning alrededor de esta parte. Con la rueda, puedo hacer zoom hacia adentro, y zoom hacia afuera. Un segundito, que voy a activaros también aquí, las teclas, para que podáis verlos ahí abajo, ¿vale? Estupendo. Un segundito, no consigo que lo veáis. Dando un momento, que quiero asegurarme que estáis viendo, también las teclas, ¿de acuerdo? Es importante. Ahí estamos, perfecto. Entonces, como os decía, con el ratón nos movemos, con el botón central, hago esta especie de vista orbital, si pulso Shift, la tecla que está a la izquierda de vuestro teclado, es una tecla larga que pone Shift, y a veces tiene una flecha hacia arriba, puedo tomar Shift, y fijaros que desplazo mi vista, ¿vale? Es como me muevo hacia el lado del que estiro, en este mundillo. Entonces, hago Shift, y con el ratón, y en la rueda central, me muevo. Bien. Una vez que hemos cogido esto, veréis, o os he comentado antes, que quería que os bajaseis, ¿verdad? la imagen de referencia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puedo cambiar de vista fácilmente en Blender. Veréis que cuando yo me muevo, ¿vale? No tengo nunca una vista, digamos, totalmente de frente, totalmente de lado, totalmente desde arriba. Vamos a aprender cómo hacer eso. Con el número 1 del teclado, voy a ver la vista frontal. Con el número 5, voy a pasar de ortográfico a perspectiva. Es muy importante que tengamos el número 5 pulsado, para verlo de este modo. Modo ortográfico, que es básicamente una cámara perfecta, ¿verdad? Puedo verlo totalmente de frente, sin que me haga ese efecto de profundidad, que ahora mismo, para editar, nos va a molestar un poquito. El 1, como decía, vista frontal. El 2, esta es user perspective, puedo elegirla yo. El 3, es la vista desde la derecha. El 4, es otra user perspective. El 5, ya sabemos que quita el modo ortográfico, que es esa cámara perfecta. Y el número 7, nos va a permitir verlo desde arriba. Ya sé que ahora mismo, para vosotros hay muy poca diferencia, porque solo tenemos, un cubo, 1, 3, 7, 1, frente, 3, el lado, 7, desde arriba. Sé que ahora hay poca diferencia, pero creedme, va a marcar mucha diferencia, en cuanto empecemos a modelar. Vamos a la vista frontal, pulsando el número 1, y lo que voy a crear, lo primero de todo, es el fondo que necesito. Y es que voy a hacer trampas. Como os he dicho antes, yo no soy un gran artista. Como no soy un gran artista, necesito referencias. Copiar es algo fantástico, y ocurre en el arte, ocurre en la ciencia. Copiarse, o empezar a copiarse, innovar desde la copia, eso nos hace bastante mejores. En el curso que tenemos después, de cocinas y programas, y nos van a contar qué tiene que ver la programación con la cocina, vamos a aprender mucho sobre este tema. Vamos a coger ahora, vamos a darle de nuevo el 1, vamos a pulsar Shift A, de añadir, y aquí dentro veréis que tengo todo lo que puedo añadir. Puedo añadir planos, cubos, círculos, esferas, cilindros, un montón de cosas. Quiero que vayáis, y quiero que añadáis una imagen, y la vamos a llamar una imagen de referencia. Así que, una vez más, Shift A, imagen, referencia. Os abrirá una ventana, que os voy a enseñar muy rápido, para seleccionar lo que queráis coger. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a coger esta imagen, y me voy a seleccionar a Zanabot, el Zanabot Hello, que os hemos puesto, como os digo, en el Twitter de Juntos desde Casa. Y voy a cargar la referencia. Fijaros lo que acaba de pasar. Ahora esta imagen, y voy a poner un momento el modo wireframe para que lo veáis, esta imagen forma parte de mi entorno 3D. Pero, evidentemente, es una imagen plana. Esto está muy lejos de ser un personaje en 3D, como nosotros queríamos. Pero vamos por partes. Ya tenemos una referencia de frente. Tenemos la ventaja de que Zanabot es muy simétrico, ¿vale? Es casi un cilindro. Entonces, vamos a utilizar esta misma imagen como su referencia lateral. Y vamos a seguir haciendo trampas. Vamos a coger aquí, y vamos a coger el número 3, en esta ocasión. Ahora estamos viendo lo de lado. Fijaros que ya no veo a Zanabot, porque la imagen, ¿veis? Está totalmente, es un plano torcido. Entonces, voy a coger la 3, voy a hacer lo mismo. Shifa, imagen, de referencia, y una vez más, voy a volver a elegir a Zanabot como referencia. Entonces, fijaros lo que voy a hacer. Y ahora tengo a Zanabot dos veces. ¿Veis lo que acaba de ocurrir? He hecho muchas trampas, ¿verdad? Pero fijaros lo que acabo de hacer. Ya me puedo imaginar cómo el cuerpo de Zanabot en 3D debería ser, gracias a estas dos imágenes. Esto significa que si tengo un buen dibujo de frente y de lado de lo que quiero hacer, tengo muchísimo trabajo hecho a la hora de diseñar a Zanabot, ¿verdad? Y ya me estoy dando cuenta que Zanabot es muy redondo, y que este cubo inicial no me va a valer. Así que lo voy a seleccionar, y voy a pulsar suprimir en mi teclado para eliminarlo. Así que ahora solo me quedo con estas dos imágenes. Una cosa muy importante es que aquí a nuestra derecha, arriba a la derecha, ¿veis que tengo aquí imágenes colocadas? Bastante útiles, ¿verdad? Aquí tengo la lista de todo lo que está en la escena. Tengo una colección de cosas, ¿vale? Y tengo lo que hay dentro. Y fijaros que los nombres no son muy buenos. Entonces, queremos ser muy ordenados cuando hacemos Blender. Vamos a hacer doble clic y le voy a llamar referencia de frente. Voy a coger lo mismo para la referencia de lado, y la voy a llamar referencia de lado. Y además de eso, voy a crear una nueva colección aquí que se llame referencias. Y voy a arrastrar estas dos imágenes a la carpetita de referencias, a la caja de referencias. ¿Por qué? Porque cuando esté trabajando, a veces querré quitar las referencias. Con este ojo que tengo aquí a la derecha, puedo ponerlas o quitarlas de una forma muy, muy rápida como veis. Bien. Ya os digo que a mí me gusta ser muy ordenado en estas cosas, así que es muy importante estar ordenados aquí. Como os decía, el cubo no encajaba bien. Así que voy a volver a mi vista frontal y voy a añadir algo diferente. Voy a hacer Shift Add y me voy a venir aquí a seleccionar Mesh, básicamente una malla, ¿vale? De puntos, caras y aristas como hemos comentado antes. Voy a seleccionar la forma de cilindro, perfecto, y fijaros aquí me aparece a la izquierda un menú. Este menú originalmente nos da 32 vértices, un radio, una profundidad para este cilindro. Si cojo 32, veréis que me ha creado un cilindro con muchos puntos, ¿veis? Todos estos puntos, 32 puntos en total alrededor de esta parte. 32 es un poco demasiado, así que acordaos para pasar del modo objeto al modo edición, el tabulador, que es la que está justo encima de Shift a la izquierda de vuestros teclados. Voy a borrar esta referencia porque 32 puntos son muchos y queremos hacer un modelo que se conoce como Low Poly, de bajos polígonos, poquitas caras, poquitos puntos para que, por ejemplo, si luego queremos hacer animaciones o renderizados o un juego, no le ocupe mucho al ordenador dibujarlo. Tenemos, por ejemplo, en una película como Frozen, Elsa tendrá millones de puntos en su cara. Tenemos que ir con mucho cuidado a no utilizar demasiados puntos en personajes relativamente sencillos, porque si Zanabot tuviese muchos puntos, imaginaos cuántos tendría Elsa, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo una vez más. Shifa, vamos a ir a malla, cogemos el cilindro y colocamos 16 en lugar de 32. Hemos creado un cilindro que es un poco más cuadrado, ¿vale? Fijaros que no es tan detallado este círculo, pero tiene la mitad de puntos, literalmente, mitad de puntos, mitad de caras. Una vez que lo tengo colocado, voy a irme una vez más al modo objeto. Y fijaros que una vez que lo selecciono, puedo hacer dos cosas muy importantes con él. La primera, puedo coger con la G y moverlo, no quiero moverlo ahora mismo, pero podría, voy a soltarlo con escape, podría moverlo solo en una dirección, por ejemplo, grab con G, y ahora voy a pulsar Z, que es este eje, el eje Z, ¿vale? La coordenada Z, y ahora solo lo puedo mover de arriba a abajo. Si hago con el X, solo lo puedo mover, grab X, solo lo puedo mover izquierda a derecha, y si lo hiciese con el Y, solo lo podría mover de más cercano a más lejano dentro de nuestra vista frontal. Esto es muy importante porque a veces quiero moverme en una dirección concreta, muy, muy crítico, ¿vale? Finalmente, desde frente, también puedo hacer otra operación que quiero que aprendáis ya, escalar. Puedo pulsar S de Scale en inglés, y con el ratón podré hacerlo más pequeño o más grande, más pequeño o más grande. Lo mismo en Z, escalar en Z, más pequeño o más grande, más pequeño o más grande. Escalar en X, perfecto, voy a volver atrás, perdón, escalar en Y, que para verlo vamos a hacerlo aquí, escalar en Y, y consigo también hacer solo la escala en todas partes. Entonces, escalar en todas las dimensiones o escalar en una en concreta, ¿vale? Muy sencillo. Bien, hemos aprendido ya a moverlo y a escalarlo. Vamos a ponernos ahora y vamos a pasar al modo edición. En el modo edición puedo empezar a hacer algunas más cosas. Fijaros que este cilindro no encaja muy bien todavía con el cuerpo de Zanabot. Vamos a aprender a hacerlo. Lo seleccionamos, vuelvo al modo objeto con Tab, voy a colocarle escalar en Z, porque es un poquito más grande de lo que debe. Voy a hacer con Grab Z también, lo voy a mover al centro de su cuerpo, ¿vale? Más o menos como por aquí empezaría. Voy a hacerle escalar en Z un poquito más y luego voy a encajar más o menos, insisto, tampoco hay que hacerlo exactamente igual que nuestra referencia, pero más o menos aquí, ¿vale? Estamos en la parte superior del cuerpo de Zanabot y en la parte inferior. Vemos claramente otra cosa importante y es que en X y en Y no está encajando bien. Entonces, para hacerlo en X y en Y, para hacerlo más delgado en este caso, voy a subir al número 7, ¿vale? que es la vista desde arriba y voy a hacer escalar. Cuando lo hago desde el número 7, me está haciendo en X y en Y pero no afecta a Z. Así que, una vez más, cuando lo tengo más o menos colocado, insisto, puedo hacerlo de bastantes formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a volver al scale, voy a hacer scale solo en Z ahora y voy a colocarlo de una forma que más o menos ocupe el cuerpo de Zanabot. Bien, una vez que lo tenemos decidido, hay otra cosa importante y es que el cuerpo de Zanabot es más alto arriba en su cuello y más pequeñito abajo en lo que van a ser sus pies, ¿no? En este caso. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a pasar ahora sí al modo edición, voy a seleccionar las caras aquí arriba, acordaos que puedo editar vértices, aristas o caras. cojo las caras y voy a tomar las caras más importantes son la de arriba y la de abajo, ¿vale? Así que voy a tomar la primera de ellas, la de arriba y voy a moverla un poquito. Voy a coger grapen Z, fijaros que ahora solo muevo una cara y voy a escalarla un poquito más que abajo. Perfecto. Ahora voy a coger la cara de abajo, voy a hacerle también grapen Z y la voy a mover justo aquí donde terminaría su cuerpo, pero fijaros que es muy gorda, así que voy a escalarla poco a poco y fijaros que solo con esto, con esas dos caras, ya he conseguido darle un poquito de forma a Zanabot, ¿vale? Estamos un poquito más cerca. Sin embargo, aún nos quedan cosas y es que Zanabot parece que es curvo casi, ¿no? En esta parte. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a coger esta cara de aquí abajo una vez más y voy a hacer algo que se llama extruir y es básicamente coger una cara como Pinocho, extruir, coger la cara que sería el punto de mi nariz y estirarlo hacia afuera, eso es extruir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a tomar, vamos a pulsar la tecla E y fijaros lo que pasa, ¿veis? Puedo extruir hacia abajo lo que quiero hacer con esta cara. Voy a coger otra vez en el centro, esta cara es enorme, voy a coger aquí grapen Z otra vez y la voy a escalar como os he enseñado antes y fijaros, escalo, 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 hasta que lo hago más pequeñito y ahora voy a hacer Z, ¿vale? para volver, os acordáis, a la rueda de vistas Material Preview para ver cómo está quedando. Entonces, fijaros, Zanabot ya está un poquito más cerca de existir, ¿habéis visto? Creo que ha llegado el momento, antes de continuar con las piezas que os enseñe, otra cosita importante y son los materiales. Vamos a seleccionar a este cuerpo que de momento es gris, acordaos que para verlo en gris tenéis que darle a Material Preview, queremos ver el material del que está hecho, así que vamos a cogerlo y os voy a aprovechar para enseñaros otra parte del panel de Blender. Cuando seleccionáis el cilindro, ¿vale? Este cilindro que ahora va a ser Zanabot, le voy a poner aquí cuerpo Zanabot, por aquí, cuerpo Zanabot. Hola a los amigos que te vemos por allí, hola Carol, ahora a Top Pupsit, a Roberto Majadas y ahora a Juan Tomás que acaba de entrar. Bienvenidos, chicos. Encantados de teneros por aquí. Entonces, cogemos, ¿vale? Le ponemos cuerpo, ¿vale? Cuerpo Zanabot y fijaros aquí, aquí hay un montón de opciones, a la derecha abajo tenemos un montón de opciones. Quiero que le deis ahora a esta opción, esta pelotita que tiene como colorines, quiero que la seleccionéis, ¿vale? Y fijaros que estos son los materiales. Quiero que creéis un nuevo slot de materiales usando este botón más, clink, quiero que aquí creéis ahora dentro de este slot le deis a nuevo, new, y hemos creado un material que en este caso es totalmente blanco. Por supuesto, Zanabot no es blanco, ¿verdad? Tenemos que cogerlo y hacerle naranja. Así que, quiero, voy a coger aquí en el Base Color, voy a cogerlo un segundito y lo que voy a hacer es selecciono el blanco, cojo el cuentagotas y voy a utilizar esto para coger el color naranja de Zanabot que ya teníamos antes. De esta manera, ahora voy a coger un segundito, vamos a ver el material preview, voy a esconder mis referencias, fijaros que aún nos queda mucho para que Zanabot sea Zanabot, pero por lo menos ya es naranja, hemos avanzado un poco, ¿vale? En esta parte. Luego veremos más sobre materiales, pero oye, no podíamos seguir con eso en gris, así que por lo menos lo tenemos un poquito más claro, ¿vale? Continuamos con el modelado, volvemos al punto número 1 y fijaros que ahora quiero hacer estas dos partes del cuerpo de Zanabot que son algo distintas y además quiero que encajen, ¿verdad? Son como un vaso que encaja dentro de otro y luego otro vaso que encaja dentro de otro. Esto va a ser muy difícil, si ahora crease otro cilindro y ese otro cilindro intentase hacerlo encajar, tendría que ir con mucho cuidado a la hora de escalar y de mover los puntos, ¿verdad? Vamos a hacer trampas. Como os digo, copiar es no bueno. Excelente idea. Así que voy a coger el Zanabot, voy a ir al modo edición, voy a ocultar ahora las referencias porque me molestan y voy a tomar a su último círculo de caras. Voy a seleccionar y voy a pulsar Shift para seleccionar más de una, ¿vale? Las voy a seleccionar todas. Una tras otra, con Shift pulsado hacia abajo, voy seleccionando las 16 caras que tienen Zanabot justo debajo. Y ahora voy a hacer algo distinto también. Voy a coger y voy a pulsar Shift D de duplicar y después, sin volver a tocar nada, voy a tomar Grab Z G y Z y lo voy a mover, fijaros, abajo. Habéis visto lo que acabo de hacer, ¿verdad? He hecho una copia solo de esas caras y he creado algo separado del cuerpo de Zanabot. No he roto el que había, ¿verdad? He duplicado esa parte. Sé que esto es un poco difícil, así que lo voy a repetir desde cero, ¿vale? Voy a seleccionar todas las caras, esta vez lo voy a hacer de una forma distinta, voy a seleccionar C, que es el selector circular, y simplemente como si fuese un pincel, dibujo, ¿vale? Y selecciono esto, pulso Escape para volver. Ahora pulso Shift D de duplicar y finalmente, ¿vale? Voy a hacer un Grab, perdón, ahí, un Grab y en Z para moverlo hacia abajo. ¿Lo habéis conseguido? ¿Lo tenéis? Estupendo. Volvemos a la vista número 1, vamos a recuperar nuestras referencias, genial, y ahora fijaros que tengo, dentro del propio Zanabot, tengo dos partes de su cuerpo, ¿verdad? Con L, si yo tengo el ratón encima y selecciono L, seleccionaré solo lo que está conectado a esta primera parte. L viene de Linked, ¿vale? Unido. Si hago lo mismo, pongo el ratón encima de la otra parte del cuerpo y pulso L, se me añade esa selección. Entonces, yo solo quiero seleccionar ahora la parte de abajo. Así que cojo L, número 1, para volver al centro, Grab en Z, para colocarlo donde debería estar, y quiero que sea un pelín más pequeño, ¿verdad? Porque Zanabot se va haciendo más pequeño a medida que su cuerpo baja. Así que vamos a tomarlo, vamos a hacer otra vez, Grab en Z, para hacerlo encajar perfecto, y vamos a, lo habéis adivinado, extruir hacia abajo. Fijaros, Zanabot ya va tomando un poquito más de forma, ¿verdad? Empieza a parecerse más a lo que queríamos hacer. Vamos a hacerlo una vez más, si os parece, ¿vale? Vamos a coger y vamos a hacerlo exactamente igual que antes. Casi me lo podéis decir vosotros, pero os voy a ayudar, ¿vale? Voy a coger C, voy a marcar todas las caras de aquí abajo, aseguraos que solo marcáis las caras que queréis, ¿vale? C, marcamos todas, perfecto, me vengo a 1, Shift D para duplicarlas, Grab en Z y las bajo para abajo, ¿vale? Estupendo. Vamos a volver a ver las referencias, hacemos Grab en Z, las coloco justo aquí, fijaros que esto ya tiene que bajar bastante de tamaño, ¿vale? Hay que conseguir que encaje con nuestra referencia, más o menos, que si no Marta, la dibujante, nos va a reñir porque no se va a aparecer en nada. Así que tenemos que ir con mucho cuidado. Pulso E para extruir una vez más y lo vuelvo a escalar para que Zanabot coja finalmente la forma final de su cuerpo. Entonces, fijaros, incluso con las referencias puedo ver que Zanabot encaja bastante bien con lo que estábamos buscando, ¿verdad? Sin embargo, ahora sabemos que la cara de Zanabot va a tener que ir arriba en algún punto, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer algo con cómo hacemos esa parte de su cuerpo, pero vamos a aprender para ello una técnica de modelado nueva. Voy a ocultar las referencias y fijaros que yo el cuerpo de Zanabot me lo imagino un poco como un plato aquí arriba, ¿verdad? Como R2D2 cuando tiene la cabeza encima. Seguro que por debajo tiene como va hacia adentro un poquito, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar aquí arriba esta cara, ¿vale? Una vez más estoy en el modo de selección de caras. Recordad que puedo cambiar el modo de selección con los puntos, las aristas o las caras. Voy a seleccionar la cara, ¿vale? Me voy a ir al punto número 1 o al punto número 7 incluso mejor y ahora voy a pulsar en lugar de la E de extruir voy a pulsar la I. I significa Inset. Inset me permite hacer lo que sigue. Pulso I y muevo el ratón poquito a poco y eso consigue crear una cara dentro de una cara y lo que voy a hacer es voy a colocar Inset y ahora voy a hacer Grab y Z y fijaros lo que acabo de hacer ¿lo veis? He bajado un poquito hacia dentro del cuerpo voy a hacer otra I una vez más Inset crear una cara dentro de una cara ¿lo veis? Una vez que la tengo la voy incluso a escalar un poquito hacia abajo de esta forma fijaros que la puedo liar mucho si no voy con cuidado escalar ¿vale? La hago un poquito más pequeña Grab Z una vez más y lo vuelvo a bajar entonces fijaros que he conseguido hacer esta parte que os decía ¿verdad? porque la cabeza de Zanabot es redonda por arriba y por abajo así que teníamos que hacerlo de alguna manera que cuadrase para hacerlo exactamente igual que el modelo entonces vamos a ver ¿vale? y vamos a tomar una vez más con la misma estrategia de antes vamos a tomar todas estas caras que he creado aquí arriba voy a pulsar C las voy a dibujar fijaros antes ¿veis? me he seleccionado caras que no quería así que con Shift les clico encima para quitarlas de la selección una vez que las tengo a todas seleccionadas voy a hacer Shift las duplico pulso 1 Grab Z para subirlas y bajarlas en este caso como os digo queremos que casi casi encaje así que lo haremos un pelín más pequeño pero no mucho con escalar perfecto de hecho me he pasado voy a dejar solo un poquito de movimiento ¿vale? Grab Z tenemos que hacerlo encajar casi perfecto si no Zanabot no va a ser realista muy bien y ahora cogemos vuelvo a ver las referencias me selecciono todas estas caras que tenía ¿vale? y voy a empezar a extruir hacia arriba en este caso ¿vale? vamos a cogerlo extruyo extruyo y escalo extruyo y escalo no estoy viendo a Zanabot ahora y eso es un problema así que vamos a hacer Z Wireframe para poder ver que es lo que estoy haciendo entonces fijaros que poquito a poco vale he hecho más o menos que Zanabot encaje en esta parte probablemente el otro ring ¿vale? estos anillos de esta parte de la cabeza de Zanabot claramente son un pelín más grandes de lo que me gustaría el hecho muy muy cabezón ¿vale? habrá que hacerlo habrá que arreglarlo en breves entonces en breves os enseñaré cómo arreglar esa parte pero fijaros que ya he conseguido la forma básica ¿vale? de Zanabot sin embargo tenemos un problema y es que Zanabot termina hacia arriba pero como he copiado las caras de abajo aquí tiene como un básicamente un chichón en la cabeza vamos a tener que ir con mucho cuidado con eso no podemos tener a Zanabot con un chichón ¿verdad? así que vamos a aprender más herramientas de Blender para arreglar esto vamos a colocarlo vamos a pulsar Z de nuevo y vamos a volver al modo wireframe para arreglar este problema con la cabeza de Zanabot voy a utilizar otro modo el modo pixel el de modo perdón de pixel de vértices voy a coger C fijaros que tenerlo en modo transparente en modo wireframe con el Z wireframe me permite seleccionar incluso píxeles que están detrás ¿vale? píxeles que están en la parte de atrás vértices que están atrás entonces ahora lo que voy a hacer primero es quitarle el chichón que va hacia adentro para eso voy a coger y voy a ponerles escalar en Z y ahora voy a pulsar 0 cuando hago escalar Z 0 lo que consigo es que la cabeza de Zanabot que antes era un bollo hacia abajo ¿vale? ahora se queda montado y lo que tenemos es la cabeza plana hemos ganado hemos ganado sin duda pero seguimos teniendo un problema y es que no tiene que ser un chichón hacia adentro tiene que ser un chichón hacia afuera ¿verdad? vamos a trabajar en esto un segundito lo que voy a hacer para hacer un chichón hacia afuera es os voy a enseñar otro modo de selección vamos a coger ahora el modo de selección de aristas y lo que quiero hacer es coger estos círculos que rodean la cabeza a Zanabot así que voy a coger estos círculos con el shift puesto y voy haciendo clic con mucho cuidado aquí hay una forma mejor de hacer esto ¿vale? que os voy a enseñar en un momento pero tenéis que aprender como yo aprendí por el camino duro voy a coger este círculo le voy a hacer grap en Z lo voy subiendo un poquito estupendo ahora vuelvo a tener el mismo problema ¿verdad? se ha vuelto otra vez hacia adentro no pasa nada con el modo de selección de arista tomamos todo el círculo y os voy a enseñar un truco que yo creo que ya os lo merecéis si pulso una luego pulso shift y hago doble clic en la siguiente blender es muy listo y lo que hace es toma todo el circulito así que vengo aquí en uno grap en Z y lo vuelvo a subir ya hemos arreglado el tema de Zanabot cabezón ¿verdad? en este aspecto esto está muy bien ya empecé a tener una forma un poco más como la que queríamos luego también nos hemos dado cuenta si os acordáis que oye este Zanabot es un poco más cabezón de lo que le toca es verdad que no está totalmente centrado porque la imagen de Marta era artística en dos dimensiones seguro que tiene un poco de perspectiva Zanabot está cerrado ¿verdad? es muy diferente entonces tenemos que ir con cuidado como lo hacemos vamos a seleccionar aquí el modo arista voy a seleccionar el siguiente ¿os acordáis de lo que os he contado ¿verdad? doble clic y fijaros he seleccionado todo el círculo alrededor entonces voy a tocar aquí y voy a hacer escalar y con escalar puedo bajar un poquito la parte que tiene fijaros como os decía que Zanabot está de lado por tanto no quiero ajustarlo totalmente aquí porque entonces queda como demasiado pequeño entonces quiero buscar un punto intermedio aquí ya esto es más de artista que de modelador como veis voy a tomar otra vez el shift clic y lo voy a escalar una vez más ¿verdad? para que encaje un poquito mejor y aquí os pido que seáis creativos es decir no tenéis que hacer a Zanabot exactamente igual que yo tenéis que hacer un Zanabot que a vosotros os guste y vosotros decidís cuál va a ser su forma final ¿de acuerdo? yo de momento estoy bastante contento con la mía vamos a coger una vez más en el modo Warframe y os voy a enseñar un truco más veréis aquí ¿vale? a mí me gustaría tener más detalle de Zanabot en esta zona de la cabeza pero fijaros que tengo un problema y es que aquí no hay puntos tengo puntos abajo ¿verdad? y puedo editar cómo se ve Zanabot en este trozo y tengo puntos arriba y puedo editar cómo se ve Zanabot en este trozo pero no puedo editar justo aquí en medio necesito más detalle necesito más puntos así que lo que voy a hacer ahora es crearlos voy a coger y en el modo Arista voy a pulsar Control-R Control-R de anillo en inglés ring y fijaros con esta herramienta puedo ir a cualquier parte del cuerpo de Zanabot y me va a añadir anillos donde no los tengo voy a hacer clic voy a seleccionar dónde quiero esos nuevos puntos y voy a hacer clic una vez más y ahora con escalar fijaros me han aparecido nuevos puntos donde antes no los había y ahora le puedo dar más detalle veis que he conseguido hacerlo más redondeado porque he añadido un nuevo anillo una vez más os lo recuerdo ¿vale? Control-R clic muevo donde quiero esta línea y lo escalo podría hacer un Zanabot muy gordo con esto ¿verdad? pero Zanabot es un tío sano así que voy a quitar esta línea pero ya hemos aprendido otro muy buen truco y fijaros lo bueno que nos sirven las imágenes de referencia fijaros todo lo que hemos hecho desde que habíamos visto esa primera referencia de Zanabot estamos mejorando un montonazo chicos y chicas por supuesto bien lo tenemos listo material preview fijaros que Zanabot va tomando va tomando colores ¿verdad? va tomando colores no me gusta este naranja quiero hacerlo un poco más brillante vamos a hacer un Zanabot un poquito más zanahoria ¿verdad? color un poco más zanahoria estupendo entonces una vez que lo tenemos listo fijaros que ahora ya las imágenes empiezan a ser un problema ¿vale? entonces voy a hacer otro truco y es una vez que hayamos usado el cuerpo de Zanabot pero todavía quiero ver las referencias voy a mover las imágenes a un lugar que me sea un poco más práctico voy a coger grab en i y me la voy a llevar hacia atrás ¿vale? y voy a coger grab en x y me la voy a llevar hacia un lado de este modo ¿vale? lo que he conseguido es sigo teniendo las referencias ¿vale? las puedo ver tanto aquí como aquí pero las veo mucho mejor ¿verdad? en este desde este desde este punto de vista entonces lo que voy a hacer perdón esta la voy a mover mejor aquí perdón mejor aquí para que me aparezca en el otro lado perfecto ¿vale? y esta de aquí la vamos a poner un poquito más cerca ¿vale? para poder verla desde el otro lado casi casi quiero hacer como si estuviese encerrado en un cubo con sus propias imágenes ¿vale? es casi como mirarse al espejo ¿veis? y de este modo en los puntos de referencia vaya hombre estoy aquí en el frente en lugar del otro perdón me lo coloco en su sitio ¿verdad? en el 1 y en el 3 y de este modo ¿vale? puedo seguir viéndolo pero ya no me molestan las imágenes dentro de de Zanabot ¿vale? que es lo como como las estábamos viendo entonces esta es otra forma a la que a mi me gusta modelar muchísimo me cojo mi referencia de como debería verlo de frente como debería verlo de lado incluso podría hacer lo mismo si tuviese una imagen de como se ve la cabeza de Zanabot aunque la cabeza de Zanabot es muy aburrida ¿verdad? solo tenemos un círculo en esta parte pero bueno podemos jugar mucho con como usar estas referencias el cuerpo de Zanabot de momento lo damos por terminado el siguiente paso y nos quedan solo 20 minutos vamos a tener que acelerar es ir a por la cara de Zanabot así que vamos a empezar a modelar la cara para modelar la cara de Zanabot voy a empezar con una caja voy a venir aquí al número 1 voy a crear una vez más Shift Add y voy a añadir un cubo Mesh Cube muy bien voy a llamarlo además Cara Zanabot ¿vale? o Máscara Zanabot parece una máscara de buceo eso ¿verdad? Máscara Zanabot perfecto voy a coger y como no tengo una buena referencia de cuál es el tamaño de la máscara vamos a tener que tomar un poco de nuestras dotes artísticas lo que sí que sabemos es que la máscara es en la naranja así que voy a venir una vez más al panel de materiales voy a abrirlo ¿vale? y voy a crear esta vez un material que ya existía fijaros que el material no tenía nombre creo que ponerlo voy a ponerle zanahorio a este material ¿vale? mejor que cualquier otro material del mundo mejor que el titanio el zanahorio ¿vale? entonces voy a coger y voy a empezar a escalar el cubo todas estas herramientas ya las conocemos escalar lo conocemos grab Z lo conocemos voy a ir al modo wireframe y vamos a colocar más o menos donde debería estar escalar 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 grab Z ya está más o menos donde debería voy a hacer ahora escalar en X la vamos a hacer más larga y más o menos ¿verdad? más o menos esta debería ser la máscara de zanahorio ¿verdad? voy a seleccionar aquí máscara pero fijaros que ahora mismo la tengo dentro de la cabeza la voy a traer hacia adelante con grapí ¿vale? y vamos a ver de nuevo cómo queda esto en el mundo real bien sigue estando lejos de ser lo que queríamos pero ya vamos viendo por dónde va la historia ¿verdad? voy a volver con el modo tabulador y voy a empezar a editar de nuevo esto para hacerlo aquí fijaros que podría ir y hacer el mismo truco que os he enseñado antes añadir más puntos con control R ¿verdad? y empezar a hacerlo que fuese curvo ¿no? que casi casi tener que ir punto por punto y conseguir que esto tuviese la forma que quiere tener pero eso nos llevaría muchísimo tiempo y hemos dicho que nos quedan 20 minutos entonces vamos a pensar una forma mejor de hacer esto ¿vale? voy a cogerlo y voy a aplicarle a esta caja en modo objeto voy a ir aquí a un nuevo panel que es el panel de modificadores es esta llave inglesa que os aparece a la derecha tomo ese panel de la derecha añadir modificador y fijaros aquí hay un montón de modificadores no quiero que os volváis locos de momento pero os voy a enseñar de momento uno se llama subdivision surface y es uno que sirve para hacer básicamente las cosas más suaves ¿qué ocurre si suavizas una caja? oh oh se ha convertido prácticamente en un diamante ¿verdad? lo hemos como limado alrededor ha añadido más caras ha añadido más círculos y lo ha convertido poco a poco en esto aquí podéis ver cuánto lo quiero suavizar puedo suavizarlo mucho ¿veis? con viewport es lo que veo y render es lo que se renderiza yo no quiero suavizarlo tanto no quiero que sea un huevo ¿vale? así que le voy a poner solo uno en esta parte y ahora fijaros que esto me va a obligar a volver a hacer un poco de experimentos porque la caja ahora es más pequeña de lo que yo quería pero no pasa nada voy a coger una vez le voy a hacer escalar en z un poquito le voy a hacer escalar en x un poquito y voy a intentar que esto se parezca cada vez más a esta parte fijaros que esto toma como referencia todavía la caja es decir yo no puedo editar estos puntos mágicos que se han creado gracias a este modificador puedo editar solo los que tienen en la caja por lo tanto sigo necesitando colocar más ahora os voy a enseñar un truco para que no sea tan redondo a los lados voy a colocar ¿vale? justo aquí voy a ocultar un segundito el cuerpo de Zanabot ¿vale? vamos a ver solo la máscara voy a colocar control R y lo voy a mover aquí al lado y fijaros como los nuevos puntos afectan muchísimo a cómo es este círculo sin ellos un círculo perfecto con ellos a un lado fijaros que fácilmente puedo empezar a crear la máscara que quiero crear entonces lo que voy a hacer es voy a añadir justo en las partes de arriba añado nuevos círculos con control R fijaros perfecto y prácticamente tengo lo que buscaba una caja pero más redondeada vamos a volver a hacer aparecer de nuevo el cuerpo de Zanabot me voy a meter ahora aquí dentro en el modo Material Preview queremos ver la máscara y fijaros que se sale un poquito ¿verdad? necesito hacer unos ajustes esto es demasiado grande la artista no iba a estar con nosotros nada contenta seleccionamos en modo objeto escalamos en Z perfecto escalamos en X perfecto volvemos a escalar en Z un poquito creemos que esté como por aquí ¿verdad? yo creo ¿qué os parece? ¿lo damos por bueno? ¿cómo lo veis? yo creo que está bastante ajustado no es perfecto ¿vale? pero es nuestro Zanabot le queremos igual ¿verdad? tenemos un problema ahora ¿verdad? y es que la máscara de Zanabot además va hacia afuera y después va hacia adentro con los ojos tenemos que aprender a hacer eso también ¿verdad chicos? bien vamos a ello lo seleccionamos podría seleccionar por ejemplo esta cara de dentro y hacer un truco que hemos aprendido antes que es el de extruir ¿eh? hacia adentro y fijaros que extruir hacia adentro lo que hace es le hace un agujero básicamente a la cara de Zanabot sin embargo tenemos un problemilla ¿verdad? y es que lo hace con esa forma de diamante que hemos visto antes vamos a tener que hacer algo mejor para eso ¿cómo conseguimos hacer eso? es una excelente pregunta voy a venir aquí fijaros que esta cara ¿vale? ahora nos está dando algún que otro problema ¿verdad? necesitamos encontrar una forma mejor de hacer esta parte os voy a enseñar otro de los truquitos antes para hacerlo menos redondeado hemos creado más anillos ¿verdad? más anillos de puntos en los lugares adecuados entonces esto es exactamente lo que voy a intentar hacer aquí veréis si en lugar de extruir una vez como he hecho voy a volver ahora para atrás ¿vale? para que lo veáis control Z y control Z entonces ahora mismo aquí solo tengo una cara la única cara que hay entonces voy a hacer extruir un poquito y voy a hacer después extruir otro poquito un poco más largo fijaros que eso lo que me da es he hecho rápidamente estos vértices ¿vale? quedan totalmente triplanos es casi como tengo dos líneas muy juntas consigo hacer que esto vaya hacia adentro muy deprisa pero no es realmente lo que quiero hacer porque quiero que sean cuadrados ¿verdad? antes de hacer esta parte para ello ¿vale? vengo aquí una vez más solo tengo una cara ¿verdad? voy a hacer Inset en esta cara sin moverla todavía hacia adentro esto me genera ¿verdad? esa pieza cuadrada que me hacía falta y ahora voy a hacer extruir hacia adentro fijaros que una vez más ocurre algo parecido pero podría hacer de nuevo Inset aquí dentro y ahora sí me la llevo para adentro y fijaros que ha creado como dos niveles un nivel primero mucho más plano y el otro mucho más pequeño esto se va a hacer muy complicado pero podríais hacer perfectamente esta parte sin embargo insisto lo complica bastante ¿verdad? se me ocurre otra idea mejor voy a aplicar este modificador ¿vale? fijaros que ahora solo tenemos estos puntos cuando le de a aplicar aquí Apply lo que va a pasar bueno tengo que hacerlo en modo objeto vuelvo al modo objeto y le doy Apply y fijaros lo que ha ocurrido esto que antes solo eran unos pocos puntos ahora son un montón de puntos ¿vale? en esta parte se ha convertido ya en la forma completa y ahora puedo editar cualquiera de ellos si yo quiseis hacer bien la forma de la máscara de Zanabot lo que debería hacer es lo siguiente voy a coger aquí voy a hacerle Control Copy Control C y Control V y voy a copiar y pegar este objeto lo voy a escalar y hacerlo más pequeñito entonces lo que me gustaría hacer de alguna forma es a este de aquí ¿vale? al objeto grande quitarle el objeto pequeño recortarle el objeto pequeño si pudiese como hacer como una uña ¿verdad? quiero tomar esa forma y quiero rascarla dentro de la otra dentro de la otra forma eso por fortuna es totalmente posible en Blender así que os voy a enseñar ahora mismo como hacerlo ¿os acordáis del panel de modificadores? sirve para hacer muchísimas más cosas vamos a verlo cojo el primer volumen ¿de acuerdo? he creado una copia ¿verdad? de la máscara de Zanabot le voy a llamar máscara pequeña máscara peque ¿vale? y tengo la máscara grande de Zanabot entonces tomo la máscara de Zanabot voy a modificadores y quiero que encontréis ahora el modificador booleano no me voy a entrar ahora en qué significa pero quiero que seleccionéis booleano y quiero que aquí en operación digáis que lo que quiero es la diferencia ¿la diferencia con qué? cojo el cuentagotas y le digo que quiero la diferencia con este objeto y lo que voy a hacer ahora es ocultar la máscara pequeña y fijaros lo que acaba de ocurrir me ha creado un objeto que no sabía crear antes ¿verdad? estaba intentando recortar estaba intentando romperlo de alguna manera y hacer las líneas y hacer los puntos y no podía hacerlo ¿verdad? o me costaba hacerlo así que he decidido hacerlo de otra manera he hecho un objeto pequeñito lo he metido dentro de ese objeto y lo he usado para rascar dentro hacer una cavidad en esa parte y fijaros he conseguido justo el objetivo que quería así que lo que voy a hacer es voy a coger el objeto grande voy a aplicar ese booleano para que no se nos vuelva a romper voy a borrar la máscara pequeña porque ahora ya no me sirve de mucho ¿verdad? ya no la necesito para nada así que la voy a borrar ¿vale? y ¡tarán! ya tengo la máscara de Zanabot incluido el tenerlo hacia adentro lo abrimos de nuevo y fijaros esto ya empieza a parecerse a lo que necesitamos ¿verdad? vamos a moverlo un poquito porque claramente se nos queda la máscara la máscara afuera ¿vale? pero yo creo que así encaja bastante bastante guay estamos un poquito más cerca de que Zanabot sea el personaje que nos hace falta ¿sabéis lo que nos hace falta aquí? pero esa máscara tiene un pequeño problema ¿verdad? y es que el fondo es blanco y nosotros solo tenemos un material el zanahorio así que hay que crear un nuevo material vamos a ver cómo lo primero que voy a hacer es voy a ir otra vez al modo edición y voy a seleccionar aquellas caras que deberían ser de otro color lo voy a hacer en este caso una vez más con C voy a coger todas esas caras voy a pulsar C de nuevo voy a coger todas las caras que quiero que sean de otro color C con la rueda también puedo hacerlo más grande o más pequeño voy a tomarlo aquí voy a ir al panel de materiales la pelotita y voy a crear un nuevo material bueno primero una nueva pestaña para que este objeto pueda tener dos materiales y después un nuevo material al que le voy a llamar blanco pantalla porque yo me imagino la cara de zanahorio como una pantalla casi ¿verdad? entonces lo voy a coger así voy a seleccionar un blanco que no sea tan blanco quizás un poquito de gris ¿vale? y vamos a hacerle aquí asignar asignar lo que hace es coge el material que tienes coge las caras que has seleccionado y les cambias ese material entonces ¡tarán! ya tenemos a zanahot un pelín más listo ¿verdad? empieza a estar casi casi ya empezamos a tener lo que tenemos fijaros sin embargo ¿vale? que esa decisión que hemos tomado al principio de ponerle pocos puntos ahora se nos vuelve un poco en contra ¿verdad? tiene no sé no parece un robot no parece un robot con el perfecto material plano os voy a enseñar un truco voy a venir aquí le voy a hacer al objeto clic derecho y fijaros que tiene dos tipos de shade shade flat y shade smooth os contaré en más vídeos qué significa pero de momento quiero que hagáis shade smooth ¡oh! yes y ahí lo mismo en este objeto shade smooth ¡oh yeah! esto ya empieza a ser lo que buscábamos ¿verdad? esto empieza a parecerse a lo que queríamos hacer fijaros qué pinta tiene empieza a estar muy muy cerquita nos faltan los brazos y solo nos quedan 10 minutos de este primer curso una verdadera locura vamos a tener que hacerlo mejor chicos tenemos que acelerar ¿vale? vamos a coger muy rápidamente y hacer los brazos lo más rápidamente posible los brazos van a ser casi iguales sospecho entonces creo que podemos hacer algo con blender para asegurarnos de que no hacemos el trabajo por duplicado lo primero que voy a hacer es voy a hacer otro cilindro ¿vale? aquí fuera voy a poner vamos a arreglar un poquito esto cara para que no se nos pierda nada queremos ser ordenados como os he dicho antes voy a tomar aquí le voy a hacer shift añadir shift A cilindro de nuevo vamos a hacerlo una vez más con 16 caras y lo voy a mover ahora a un lado grapx claramente muy gordo para ser un brazo vamos a hacerlo más pequeñito y escalar en Z fijaros que el brazo no lo voy a hacer exactamente con la misma forma que tiene mi referencia pero sí que quiero que más o menos sea de la misma longitud más o menos cuando Zanabok tira el brazo para arriba le queda por encima de su cabeza bastante por encima de su cabeza así que primero vamos a ver desde dónde sale el brazo que es más o menos por aquí y hasta dónde llega el brazo que es más o menos por aquí ¿vale? como os decía no quiero hacer el trabajo dos veces ahora podría coger y hacer esto y luego si hago la mano tengo que hacer la mano al otro lado si hago el hombro tengo que hacer el hombro al otro lado una locura voy a coger aquí voy a seleccionar este brazo y le voy a ir ¿os acordáis del panel de modificadores? tiene un montón de trucos añadir modificador y le voy a añadir el modificador espejo voy a decirle que quiero que lo tome alrededor del eje Y este eje verde es el eje Y así que le digo eje Y y le voy a decir que además haga flip es decir le dé la vuelta en esta parte y además le voy a decir que con respecto a qué objeto quiero que haga un espejo quiero que lo haga con respecto al cuerpo de Zanabot ¿vale? en esta parte entonces fijaros que lo que tengo aquí es perdón era el eje X el que quería hacer el duplicado el eje rojo ¿vale? entonces fijaros que ahora mismo si yo muevo el brazo el otro brazo hace lo mismo pero la inversa ¿vale? si yo decido editar y tengo que coger algunos puntos de este brazo y ahora decido hacerlo más corto y hago esto fijaros que medita ambos a la vez esto ya es una ventaja tremenda y como vamos justo de tiempo tenemos que usar todas las ventajas que podamos bien de la misma manera los brazos de Zanabot en esta posición quedan un poco extraños pero quería ver que encajaban ¿verdad? que tenía la longitud que quería de momento lo vamos a modelar con los brazos hacia abajo porque después cuando querramos animarlo será una forma mucho más sencilla de hacerlo os lo prometo vamos a acercarlo un poquito más al cuerpo tal que así y a pesar de que en el dibujo original Zanabot no tenía brazos ¿verdad? no tenía hombros perdón yo le voy a hacer unos hombros unos pequeños hombros con una pelotita ¿vale? entonces voy a venir voy a coger aquí Shifa voy a ir y voy a crear una ecoesfera básicamente es una esfera hecha con polígonos muy muy básica voy a cogerla aquí la voy a y la voy a hacer pequeñita ¿vale? fijaros que no me la está duplicando porque no la he creado dentro del cilindro así que voy a volver edito Shifa ecoesfera y ahora sí fijaros el truco ¿verdad? porque lo hemos hecho de esta manera L para seleccionar la parte linkada lo hago pequeñito estupendo y lo coloco tal que aquí de esta manera podrá girar de forma realista cuando en próximos vídeos os enseñe a animar a este robot ¿de acuerdo? estamos mucho más cerca no os desaniméis que casi lo tenemos vamos ahora con las manos nos quedan unos minutitos muy bien voy a venir aquí y vamos a hacer las manos ¿de acuerdo? voy a seleccionar esta cara voy a volver un poquito atrás grapen Z y lo que voy a hacer es hacerle las manos cilíndricas con extruir escalar extruir extruir y escalar genial ya tenemos la base de las manos de Zanabot ¿verdad? estamos un pelín más cerca nos faltan esos dedos tan chulos esos tres dedos que hacen a Zanabot tan característico así que me voy a ir justo debajo de Zanabot en este caso ¿vale? voy a intentar ponerme justo debajo ¿vale? voy a tomar esta cara y le voy a hacer Shift D para duplicarla S para escalarla voy a moverla en Y justo aquí voy a hacer lo mismo Shift D para duplicarla voy a moverla en Y justo aquí voy a moverla en Z justo aquí voy a hacerle Shift D voy a moverla en X y voy a hacer estos tres círculos y ahora voy a hacer un truco que os va a encantar voy a tomar Shift voy a seleccionar esas tres caras y voy a hacerles lo habéis adivinado ¿verdad? Extruir voy ahora a volverlas a mover un poquito me las voy a llevar aquí y voy a hacer voy a moverlas un poco hacia afuera tal que así tal que así y tal que así perfecto ¿vale? voy a volver a seleccionar estas tres voy a hacer Extruir ¡tatan! y esta ya es una mano bastante creíble para Zanabot ¿no creéis? ¡guau! mirad esto tiene buena pinta ¿verdad? me encanta voy a seleccionarlo una vez más le voy a coger y le voy a venir aquí le voy a dar los materiales le vamos a hacer un material nuevo perdón no material nuevo sino el que teníamos el zanahorio por supuesto ¿vale? y lo tenemos listo fijaros que en algún momento se me ha pasado la cabeza y he creado un zanahorio 001 voy a dejarlo de tal manera que solo tengamos un zanahorio y fijaros en esto chicos 55 minutos llevamos en total chicos y chicas de 55 minutos llevamos en total y tenemos alucináis ¿vale? Zanabot prácticamente listo era un cubo hace nada era un cubo es una verdadera locura ¿verdad? hemos avanzado mucho muchísimo con él entonces lo que voy a hacer ahora es me gustaría enseñaros bueno me da tiempo venga va vamos a por los ojos vamos a hacerlo muy deprisa ¿de acuerdo? voy a venir a uno le voy a añadir chifat voy a añadir un círculo fijaros se me lo ha puesto plano así que voy a hacerle rotar en X esa es otra que nos he contado R en lugar de grab o S G o S voy a darle ahora a R y voy a rotar X 90 voy a moverlo un poquito perfecto y fijaros lo que pasa si extruyo un círculo voy a venir aquí le voy a dar a editar y lo que voy a hacer es extruir el círculo vamos a ver de tonto ahí estamos perfecto selecciono extruir vamos a ver que he hecho mal voy a hacerlo de otra manera esto me pasa por las prisas perdón los nervios los nervios del directo porque sé que se me acaba el tiempo lo siento lo siento lo siento dame un segundito la voy a borrar aquí estupendo me cargo los vértices no pasa nada no os preocupéis quedamos sobrados vale me cargo el círculo genial lo voy a hacer en lugar de con esto con un cilindro que va a ser más fácil shifa mesh cilindro vale lo voy a rotar eso sí rotar en X 90 grados vale perfecto un ojo muy grande este grab en Y escalar en Y lo hago pequeñito 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 vale lo quiero finito escalar en Z vale para que tenga forma de ojo entonces ahora ya se parece más a un ojo vengo aquí nuevos materiales voy a generar un nuevo material ahora sí vale le voy a poner ojo negro o a ver negro ojo mejor negro ojo vale lo voy a poner aquí con un negro perfecto estupendo vale voy a venir aquí al frente lo voy a hacer más pequeñito genial con S vale lo voy a mover con G perfecto shift D para duplicarlo en este caso lo podría haber hecho también con espejo vale pero este como es más sencillo que el brazo no me ha molestado y fijaros que están un pelín lejos de la cara así que vamos a seleccionarlos a ambos ojos con shift lo voy a mover a grapen Y y los voy a colocar vale dentro de la cara perfectísimo ok nos queda solo una cosa por hacer sé que me queda solo un minuto pero no me quería ir sin enseñaroslo primero voy a coger esta parte vale y quiero que veáis aquí arriba que hay una cosa que pone render para hacer un render necesitamos dos cosas lo primero son luces así que voy a hacer shift A y voy a añadir unas cuantas luces light voy a añadir luces que son puntos la voy a colocar aquí arriba fijaros y quiero tener bastantes más luces vale de momento quiero tener bastantes más luces voy a hacer shift D y voy a colocar al menos una buena matriz de lucecitas vale para que esté bien iluminado esto es una barbaridad lo que estoy haciendo ahora es solo porque tengo un poco de prisa vale simplemente quiero colocar luces suficientes para que esto funcione y podamos ver bien a Zanabot voy a copiar todas estas luces y vamos a tenerlas a varias alturas para que esté bien iluminado de acuerdo vamos a ponerles otra por aquí y otra por aquí ahora hay un montón un montón de lucecitas al lado de Zanabot finalmente shift at camera y ahora fijaros que tengo aquí una cámara dentro de la escena la voy a mover y voy a pulsar 0 para ver que es lo que esa cámara está viendo con shift F vale me voy a mover un poquito y puedo volar con la cámara con las teclas W A S y D me permiten volar voy a tomarlo una captura que quede bonita tal que aquí y ahora en el menú de arriba renderizar imagen me acaba de abrir una ventana nueva y evidentemente le faltan algunas lucecillas podemos iluminarlo mucho mejor vale pero se empieza a ver se empieza a sospechar como Zanabot va a verse vale entonces fijaros que ya puedo empezar a sacar mis propias imágenes queda muchísimo por hacer dentro de esta historia ¿verdad? queremos que Zanabot se pueda mover queremos que Zanabot pueda tener amigos pueda estar dentro de un escenario hay mucho trabajo de momento vamos a hacer archivo guardar vamos a guardarlo como Zanabot en nuestro escritorio para no perder el trabajo que ya hemos hecho de esto vale le voy a poner un título mi primer robot punto blender le doy a guardar y chicos y chicas espero que este haya sido el primero de muchos personajes yo voy a intentar estar aquí muy prontito con vosotros para enseñaros a hacer más y mejor cosas como como esta ha sido un verdadero placer no os vayáis de acuerdo porque en breves llega mi amigo Manrique que os va a hablar de la cocina y de la programación nos vemos muy muy prontito hasta ahora vamos a hacer